Muy buenas a todos, aquí BraveGT y estamos en The Walking Dead Michonne. Bueno, vamos a jugar el segundo capítulo y a ver qué tal. Después de lo que va a ser en el último episodio, madre mía. A ver qué tal este segundo episodio. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Te crees que eso importa? Este tío es tonto para quedarse ahí, lo primero. Lo segundo, la zorra lo he habido a matar. Y luego en plan de... ¡Uy, qué he hecho? ay la verdad que tonta en serio macho a ver como con ellos habíamos salido de aquí pues es más momento para ver eso que verdad ¿Qué? Zachary Zachary, no He murdered her brother That's all you need to know I'm sorry Here Let's find Pete Get the hell off this boat That's a gilipollas Tendría que matarlo O sea, ¿podría haber salido aquí tranquilamente? Es que de verdad Gilipollas Ya me la lió una vez el juego Antes con la tía esta Y ahora otra vez ¿En serio? Su puta madre ¿Qué pasa para que me da las visiones? He's still up there Y él tiene una compañía Stay here I'll handle this one Just a flare gun Just a flare gun Let's go I couldn't get anything out of them Zachary was useless These people just aren't talking Yeah Problem is we still know nothing about them I'll get them to talk Don't worry I have to worry After last time It won't go down like that I swear It can't Ah, he's still there Ah, he's still there He's still there ¿Sabes? ¿Está ahí todo el medio La tía? They see me gone You haven't got a chance Of getting out of here Hey, Randall You want to tell me how this happened? Zachary He was guarding the door Right Samantha put you up to this Where is she? Come on Out with it Where is she? I'm only here for Pete If you find Sam, you can have her I'm not letting any of you go Norma Forget about the girl We can figure this out between us I'd like that, Pete But your friend here seems to have other ideas Randall, sound the horn Sure thing Drop the machete I'm sorry ¡Maldita niña! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡In aquí! ¡We're totally screwed! ¡The whole town is looking for us! ¡We'll figure it out! ¡Michonne! ¡I'll see if I can find us a ride out of here! ¡How many are there?! ¡Only three! ¡There's a boat we can use! ¡We'll take them out if we have to! ¡Them or us! ¡No! ¡We're not killing people! ¡I'll give myself up! ¡Pete! ¡It buys you time to escape and no one dies! ¡And I'll find a way back to you! ¡I can reason with these people! ¡That'll never work! ¡We have to fight our way out! ¡Pete! ¡They'll kill you! ¡They won't! ¡You start butchering their people! ¡And our chances of making it out of here! ¡Any of us! ¡Go down to zero! ¡I'm doing what's best for my crew! ¡That includes you! ¡No! ¡I'm lifting you up! ¡Oh and I'll tell you about it! ¡Hilver! ¡Cróス! ¡ we got to stop it! ¡Now! ¡uscér revisit your fire! ¡J unnecessary Maybe you hello tomorrer! ¡I hope he knows what he's doing! ¡Vamos, tenemos que ir! ¡Vamos a hablar, Pete! ¡Vamos a ir! ¡Vamos a ir, Herb! ¡Vamos a ir todo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos a ir! ¡Vamos a ir! ¡Vamos a ir! ¡Vamos! ¡Vamos a ir, Eshawn! ¡Adiós! ¡Vamos! ¡Fuego! ¡Vamos chicos! ¡Está muy rápido! ¡Madre mía! ¡Me ha hecho de falso! ¡Ha sido una llamita de nada! ¡Ya le venga! ¡Toda arde! Creo que ha sido buena idea de dejar de ir Porque si no, igual se ha liado... ¡Madre mía! Esta canción tiene copyright y espero que no me lo ponga solo por encima Así que... no voy a callar de momento A no ser que desde aquí... ¡Ah! Bueno, mira, ¿se puede pasar? No... Pero podría quitar la música Sí voy a quitar la música... No quiero copyright... ¡Gracias! ¡Ven! Pues nada... No, pero me parece muy... Muy un booster en muchas cosas, Nacho Es que de verdad... No sé por qué están las elecciones y luego... El jugador hace lo que quiere O sea, intento detener la tierra para que no lo mate... Le pega un tiro... Intento dejar la vendida para lo de ambos... Cada esa... Le pega igualmente... No lo entiendo... Para que me hagan elecciones y luego eso... Se supone que si en un tiempo no pulsas la tecla... No se hace la acción... Pero bueno... Es lo que hay... Bueno... En el barco... Que había un... Un zombi... Que había aparecido ahí de la nada... Y yo... Digo... Lo voy a dejar morir por todo lo que ha hecho... Lo voy a dejar morir... Y pronto me muero yo... Porque me aparece un zombi ahí de la nada... Estamos diciendo hola... Buenos días... ¿Cómo estás? Qué bueno... Vamos al día... Pete... No hay manera que pueda volver a Pete's boat... Puedes esconderse en mi casa hasta que esté cerrado... Mi padre te puede ayudar... No está cerca... No, no sé... Vamos a ir allá antes de la mañana... Estoy tan cansado... Mi casa parece bastante bien... Puedes quedarte ahí mientras necesitas... ¿Cómo estás? No, no, no... ¿Qué leía la tiás? ¿En serio? ¿Qué leía la tiás? ¿Qué leía? 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 ¿Por qué no? ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Cómo se convierte aquí? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Hala, hala! ¿Ya tenías la habilencia innecesaria? ¡Calla, tío! ¡No más por culo! ¡Hacía falta eso! ¡No! 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 ¡No, tío! ¡Arago! ¡Qué asco de ti! ¡Qué asco de ti! Mi hija. ¡No! 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 ¡Voy a aquí, chabac! ¡No, ahora ve aquí, chabac! ¡Ah! 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 Va a hacer una rontería, me callo. Es súper inestable. No, 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 no. Ah, vale, aquí está. ¿Estás bien? ¡Holy... ¡Puede! No piensas, simplemente pude. ¡Random, encontré a él! ¡Esta camino! ¡Va! ¡No! Ahora piensas, lo están siguiendo y vamos a hacer una casa. No sé si es muy buena idea. Porque además hay que gastar la casa. Y se va a morir todo el mundo si van... En plan, en serio, a matar. No sé, llámame... Crítico. Joder. ¿Hay gas? Quiero salir para allá. ¡Crees que salí para allá! Es que es tonta la tía, en serio. Ahora es que sí, sienta. Parece que es un disparo de nada, eh. No te quejes. Si no, a la vez te ha asomado. No, a la próxima vez, mamá. Todos niños hoy en día se quejamos. La verdad es que vamos a pillar otro caminante, a través de los caminantes. No, no, no. No, no. No, no. No, no. 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 No, no. No, no. No, no. No. No, no. No, no. No. No, no. No, no. No te parezca. Me siento... ... incluso peor. Hablando ayuda. Aunque... No quiero salir a ti. No quiero... Solo quiero ir a casa. ¿Qué quieres decir? Nada. Por favor. No quiero ir a casa. Ok... What's your favorite food? No fair Michelle. That's torture. No one can make ice cream sundaes anymore... Jeruke. ¡Suscríbete! No sé. ¿Cómo debería decirle a mi papá sobre Gregg? Va a arruinarlo. No sé si puedo. Justo le dame la verdad. Él merece saber lo que realmente sucedió. No sé como yo. Después de mamá, él... no es un fan de malas cosas. No, pero llévatela. Ay, Dios mío. Vamos, último y samurái, mi hija. Corre. Y se van dando la vida tranquila. Ay, que me peguilla. Pero... Pero... ¿Hola? ¿Que no va? Vale, vale, ya va solo. Tío, si estoy andando y no va, tío. No, casi ahí, Sam. Casi a casa. ¡Vamos! Pero esto le estaría. ¡Hostia! Vale, vale Perdido, va Se va a mentira Joder, tío Me muero la dos por tres Solo No te mueves Ahora, un paso más Sam ¿Está muerta? ¿La mataste? Respondí o me voy a disparar No estoy en el camino Sam todavía vivo Pero no estará por mucho tiempo Si te dejaste ir No, no No, no, no En un muy listo a día Esperamos tanto Esperamos que no hay nada Esperamos que si vamos a aserciendo ¿Qué es lo que pasa con ella? Ella está llorando. ¡Sam! Esto es malo. Esto es realmente, realmente malo. Necesito que encontre ayuda, ¿vale? Bien. ¡Papá! ¡Papá! ¿Qué es tu nombre? Es James. ¿Ok, James? ¿Tienes un primer aid kit? C-C-Cinda. ¿Tú lo que pasa? ¡Claro, rápido! ¡Claro un poquito! ¡Esto te va, dole! ¡Sam! ¿Está en el púlpito todavía en ahí? No me puso. ¡Tenemos que salir, ¿verdad? ¡Tenemos mucho sangre! ¡Tenemos que usar esto! ¡Déjame! A gracia para tanto. No es nada personal, pero es portugués. Ah, que hay que darle a la Q. Vale, yo manteniendo. No, 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 no. ¿Tienes apareciendo de nada con mi hija cerca de la muerte? ¿Tienes tratando de acusarme de algo? Solo estoy haciendo una conclusión lógica. Mira a mí. No sé quién eres, pero... Papi! Papi? ¿Dónde está Greg? ¡No! No. No. Es ok. Es ok. Bienvenida. ¡Suscríbete! 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 ¿Eh? ¡Interesante! ¿Esto son pruebas? ¿Esto no lo habíamos cortado en la cabeza? ¿Esto? ¿Qué? ¿De qué? ¿Dina? No one ate anything, though. Gracias por ver el video 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 Just worried About Sam I get a bad feeling every time she leaves the house Don't worry about it Happens more often than I like to admit If it makes you feel any better I'm not a great shot Joder, callándome más de pleno Joder, callándome más de pleno She couldn't handle it, I guess I never understood that We were safe here I tried the same thing But a friend stopped me I thought about it How could you not? But like I said Bad shot If it wasn't for Sam No... 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 I just need more time No... No... I'm here, Sam I'm here, Sam Hey, don't move, okay? Don't move Sam No... Michelle, we have to help him You're too weak Pull me up Just stay down, Sam Sam, Greg is dead No, Greg Sam I know John can make a strong first impression But he's what's keeping this entire family From being buried out there You gotta fight like hell For what you care about, right? Something that makes all this shit worth it What's that for you? My parents had me And never seemed to want me around Sam, though, she She always did I hated her guts when I first met her She used to pick on me all the time Thought she was tough shit Little did she know I was tough shit, too I need a word with you In private La vez ha liado, macho En un momento Mierda, tío, tenía que preguntar con las hijas No por lo que yo iba ahí Y estaba claro que iba a un bebé, macho Pero es que Qué tonto Hostia, el teléfono Do you have children? A son A daughter I do Two little girls It snowed the day my wife died Her heart gave up Sam found her She She passed in her sleep We buried her so the boys wouldn't have to see her like that The snow Recovered her grave Erased it Like she'd never been there at all I'm really sorry for your loss Thank you I've tried to focus on our kids But the past It always seems to find you Ever since Sophia I've tried to keep our family from harm But we're falling apart Piece by piece And now that Sam's hurt And Greg's I could really use your help These kids deserve a real childhood Someplace where fear isn't the norm If I could give them even a sliver of that I'll die happy Sam said you could help me If you do that I'll give you guys a hand Anything Whatever you need Children shouldn't have to see this Greg You never turned into one of these things Did he? Of those Whatever they are He did, didn't he? He did, didn't he? He did, didn't he? He did, didn't he? I... I'm sorry I'm trying to keep it together What is he saying? What? 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 Es que te reviento, chaval. ¿Cuando te viene a meter tal paliza? Vamos a flipar. Hostia, ¿a dónde vas? ¿a dónde vas? ¿a dónde vas? Hostia, ¿a dónde vas? Te va a cagar, mongolín. Hostia, ¿o qué te haga? Hostia, vale. Hostia, ¿ah? Hostia, ¿eh? Hostia, ¿eh? Hostia, ¿eh? ¿Qué dices? Falso Ven aquí Hijo de puta ¡Toma! ¡Hostia! ¡Qué balazo, mami, tío! ¿En serio? ¿Estás seguro de eso? ¿Estás seguro de eso, tío? Vas a pillar Es que vas a pillar Es que vas a pillar Es que me la asomla, tío Es que te voy a meter una paliza Es que me da igual, tío ¿Quieren más? ¿Eh? Pero apriétale más Apriétale más Es que lo apriétale más Ay, no sé dónde estás metido, tío ¿Ves de hecho qué pasa? Hijo de puta Bueno, vamos a hablar, ¿no? ¿Qué pasa? No te puedes escapar, ¿eh? ¡Qué pena! ¡Uy! ¡Lo siento! Es que me ha apoyado sin querer. ¿Tú crees? Me gusta eso. ¿Pete? ¿Dónde está él? ¿Ese hombre gusta mucho hablar, le trajo otro cajón en su cabeza para hacerla. No. Sí, ¿por qué? Sí, ¿por qué? Randall, pick up, God damn it. ¿Vas a responder? ¿Quién debería? Sí. Dile a mi mano si se está estupendo. Y luego he tomado un pincel de mi propia sangre. Sí, tengo algunas palabras para ella. Hola, Norma. Michelle. ¿Dónde está mi hermano? ¿Voy a la palabra? ¿Por qué? No. ¿Por qué? No. 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 No, 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 no. Randall is the only family I have, and I'm not leaving him behind. One way or the other. You want him? He's yours. But then you can leave us the fuck alone. Be reasonable, Michonne. That's all I ask. We'll be there soon. You know, this alone time, you and me together, it's been real nice. But that all ends when my sister gets here. I'm going to take that wrench and break your skull. Then Sam's... Fishy. Fishy. Last but not least, those kitties too. Mm-hmm. I saw their little heads in the window. Fishy. You know, their skulls don't break so much. It's kind of melt like a rotted pumpkin. I really hope those are your kids, Michonne. So I can make you watch. Michonne. Well, hey now. Don't you two look like your daddy? Back when he still had a face. What? Yeah. Got a big hole there now. Michonne. Is that true? Please tell me he's fucking with us. There was nothing I could do, Sam. No. 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 James. If he killed my dad, then why is it the son of a bitch dead? First good question asked all night. Michonne's just been fumbled around like a bear cub fucking a football. I'm not going to sink to his level. Forget your pride or honor or whatever the fuck this is. He's more than earned being beaten to death. A girl after my own heart. You need to kill him or I will. Sam, wait! Well, I ain't I have the bail of the ball. Well, maybe that's you. Because when this dance is over, you're fucked. Kill me. And Norma hunts you down until you're all dead. Fucked! Let me live and I do even worse. Fucked. But we both know how this is going to end, Michonne. You like killing me. Then you'd like killing me, wouldn't you? Just tell old Raidle the truth. I got a thick skin. You won't hurt my feelings. I got a thick skin. I got a thick skin. Or maybe... Maybe you think... You could rise above all that. But there ain't no heaven up there, honey. And there ain't no hell down below. There's only the shit. Every day until you die. Then you know what's the fucking kicker. Te levantas y continúe caminando. Ahora eso es algo que es una mierda bíblica, ¿no? Este es el mundo que tus niños están muertes en, Michelle. O que están muertes, o que están en la purgación de la purgación. ¡Suscríbete! No hablas de eso. De acuerdo, están sufriendo. Y mamá no está ahí. Todos tenemos nuestros demonios, chico. No, no, no les vale la pena. Bueno, creo que voy a parar ya de grabar este episodio. No sé cuánto habrá. La verdad, o... ¿O ha acabado ya? ¿Me he hecho un episodio entero? Este sería muy gracioso, ¿sabes? Bueno, a ver si termina de cargar. Ah, pues sí, me he hecho un episodio entero, ¿no? Bueno, no, no. He visto especialmente. He visto, nueve, 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 lugares. Donde solo tienes tus pensamientos o confianza. Y esos pueden ser malos, mentirosos. ¿Por qué crees que todas vidas y otras vidas han sido diferentes? Creerme, no. es cierto, las cosas siempre se desplazan pero nosotros no queremos que los desplazen me dijiste a P que casi te suicidas que me ha alejado, nadie respondió, ¿sabes? a ver, ya le hemos pedido una paida, ¿sabes? es que lo otro se iba a cerrarse, no tiene gracia si se está atado, la verdad así que... bueno pues voy a dejarlo ya por aquí me he hecho una episodio entera sin saberlo la verdad es que no sabía dónde parar estaba muy interesante el episodio, pero bueno un capítulo, digamos, entre comillas, doble y nada más, hasta el siguiente vídeo